En esta hora vamos a estar leyendo Filipenses 4 del 1 al 7 y todo lo que leemos lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozosos y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida, negocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, negocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos y no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Vamos a estar orando, amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor amado. Bendito Dios, bendito Rey, te invitamos en esta hora, Padre Santo, que tú seas, Señor, guiando, Señor, este servicio, mi Dios amado, Padre eterno. Que la palabra que vamos a hablar en este día, Señor amado, Padre Santo, sea una palabra, Señor, Padre Santo. Oh, bendito Rey, de beneficio para cada uno de los oyentes en esta hora, Señor amado. Que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú preparando tu vida, Señor, en esta hora. Oh, bendito Rey, que seas tú buen Dios, hablando a sus corazones, Señor amado, Padre, que seas tú contestando las peticiones de sus corazones, Señor amado. Y al final de este servicio te vamos a dar toda gloria y toda honra, todo poder y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito sea el Señor, te amamos Jesús. Grande eres tú y te glorificamos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, milagroso. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te adoraré, hoy y siempre te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Hoy y siempre te adoraré, Señor. Tú eres el que sigue abriendo los caminos, mi Dios amado, y tú eres el que sigue trabajando, Señor, para tus hijos cada día, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor amado. Hoy y siempre te adoraré, te bendecimos, Jesús. Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así es Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así es Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Te adoramos Es nuestra alma Así eres tú Eres el Dios de nuestra salvación Te adoramos, mi Rey Oh, tú eres poderoso Te amamos Y estás viendo los caminos Mi Dios Y se te da toda la gloria Y se te da toda la voz Te adoramos Te adoramos Te bendecimos, mi Dios Porque tú eres un Dios excelente Y en mi pueblo Grande eres tú Y te adoramos Te bendecimos, Rey Gracias, Padre Gracias, Señor, por tu presencia Bendito sea tu nombre Gracias, Padre Santo Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor Vence mis tinieblas Con tu luz Sé en mi fuerza hoy Oh, Jesús Encuéntrame, esondite, alcánzame, si uno, oh Señor, inúndame con tu amor, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarte, me vuelves en tu amor, oh ven Señor. Y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas, con fuerza me buscas, para abrazarte, me vuelves en tu amor, oh Señor. Gracias Padre, envuélveme, oh Señor. Te adoramos Jesús, oh te adoramos Jesús, te adoramos Señor, te bendecimos mi Dios. Oh tú eres nuestro abapadre, nuestro papito lindo, tú lo eres mi Dios. Te adoramos, te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Recibe Señor toda la alabanza, Padre Santo, te adoramos Jesús. Oh bendito Dios. Bendiciones a cada uno de los hermanos que en esta noche han sacado de su preciado tiempo para escuchar una palabra de parte del Señor. Miles de bendiciones a aquellos que en el día de hoy están en cuarentenas en sus casas. Nuestras súplicas a favor de aquellos que se encuentran en los hospitales. Oramos por la paz y la serenidad de aquellos que han perdido familiares en estos últimos días. Todavía seguimos en medio de esta terrible pandemia que está afectando no solamente la ciudad y el estado de Nueva York, sino la nación y qué más decir, el mundo entero. Cientos de personas han fallecido, cientos de miles están infectados. Y nuestra oración a Dios es que siga interviniendo a favor de cada uno de ellos. En los últimos días, más de 35 pastores han perdido su vida en la batalla contra este enemigo invisible. Los que escuchamos son simplemente malas noticias. Escuchamos aquí, escuchamos allá. Noticias vienen, noticias van y todas nos dan el mismo tema y el mismo tópico. La situación va de mal en peor. Pero en esta noche yo tengo una palabra de parte del Señor. Para ti que temes, para ti que estás lleno de espanto, para ti que estás en medio de un sentimiento de terror, te quiero hablar a ti que estás ansioso con pánico, quiero hablarte a ti que necesitas en este día entender que Dios está a tu lado. Hoy Dios me dio esta palabra muy temprano en la mañana mientras orábamos por esta situación y Dios me dijo vas a compartir esta palabra con el pueblo que te va a escuchar en esta noche. Por favor, te suplico, te pido encarecidamente que me escuches unos 10 o 15 minutos porque tengo una palabra que va a tocar tu corazón. Lo tocó, tocó el mío y sé que va a tocar el tuyo también. Esa palabra que comparto contigo la voy a leer en dos diferentes versiones. La primera, la versión más popular entre la comunidad cristiana que es la Reina Valera Revisión del año 1960. Inmediatamente salto a una versión que está un poco actualizada para que pueda ver el mensaje escrito y escucharlo en una forma más sencilla. Se llama Traducción al Lenguaje Actual Intercontinental. Ambas versiones yo las leo con mucha reverencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Padre del Hijo guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acabo de leer Filipenses capítulo 4, versos 6 y versos 7. Traducción al Lenguaje Actual Intercontinental dice así. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Hoy te quiero hablar que Dios va a guardar tu corazón. Qué curioso que el apóstol le escribe a los filipenses. Y cuando le habla, él hace de esta carta una carta muy personal. Es una carta que la dirigió un grupo de personas que él conocía muy bien. La ciudad de Filipo era una ciudad cosmopolita. Una ciudad de mercadeo. Una ciudad que todo el mundo quería visitar. No solamente por el buen comercio, sino por la buena comida y la buena música. Pablo había asistido a esa ciudad. Se había encontrado con gente maravillosa. Para mí cabe el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Aquella ciudad que el mismo padre de Alejandro el Magno le cambió el nombre y dijo. Me gusta tanto la ciudad que desde hoy la voy a llamar Filipo. Cuando Pablo llega a este lugar, Pablo se enamora. Se enamora de ese pueblo. Qué bueno es cuando estamos en una comunidad cristiana y nos enamoramos de la iglesia. Nos enamoramos de los hermanos. Somos uno en Cristo. Tenemos una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios, un solo Espíritu Santo, un solo evangelio y una sola palabra. Ahora, Pablo estaba bien motivado con el pueblo de Filipo. A Pablo le toca irse. Y ahora Pablo le escribe esta carta muy personal. Y le dice a la iglesia, por nada estéis afanoso. No se preocupen por nada. Dios te dice a ti lo mismo en este día. ¿Tú crees que preocupándote cómo vas a pagar la renta o cómo lo vas a hacer, vas a resolver el problema? Me da pena decirte que le estás pagando intereses al problema antes de tiempo. Por más que te afanes, dijo Jesús, tú no vas a añadir a tu estatura unas pulgadas. Y por más que te afanes, tú no vas a saber lo que va a acontecer en el día de mañana. Me apena cuando escucho un predicador diciendo que todo va a estar bien y que mañana será mejor. Yo no conozco el mañana. Pero sí te puedo decirle a ti que Dios está contigo hoy. Y Dios te dice, mira, no te afanes. No te preocupes. Es más, ni te preocupes por lo que vas a comer. Porque Dios te conoce. Y Dios sabe lo que tú necesitas. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas en este tiempo de pandemia, de cuarentena, que estamos encerrados en nuestras casas. Debemos buscar a Dios. Esto se puede resolver orando al Señor. Pero el problema de nosotros es que nos preocupamos mucho. Ya yo conozco gente que me está diciendo, Pastor, no sé cómo voy a hacer en Navidades. Escuché a uno que me dijo, no sé lo que voy a hacer el año que viene. ¿Por qué no nos preocupamos por el día de hoy? ¿Por qué no nos preocupamos por lo que estamos pasando hoy? El mañana Dios lo conoce. Mira lo que dijo Pablo, no te preocupes. No te llenes de ansiedad. Confía en el Señor. Más bien, dijo el apóstol, oren al Señor y pídalen a Dios en petición, en ruego, en súplica. Oren al Señor, pero oren con acción de gracias. En este periodo, la gente, en vez de estar orando, clamando al Señor y dándole gracias a Dios, están preocupados por cosas que no valen la pena. Ahora, te pregunto a ti que me escuchas, sí, a ti mismo. Te pregunto a ti, ¿le has dado gracias a Dios porque estás vivo? ¿Le has dado gracias a Dios porque tienes comida? ¿Le has dado gracias a Dios porque tienes electricidad? ¿O quizás un internet o un teléfono celular? No. Lo que hacemos es quejándonos. Y en vez de darle gracias a Dios, y en vez de agradecerle por lo bueno que ha sido con nosotros, lo que tenemos es una queja. Hace unos minutos, estaba hablando con la hermana Carmen, y me dijo, lo que yo estoy haciendo es agradeciendo a Dios por lo que hizo en mi vida. Cuando estaba enferma, cuando se sentía de caída, cuando no encontraba solución a su enfermedad, llegó el Cristo glorioso y la sanó. ¿Por qué tú no agradeces a Dios? ¿Por qué no te postras y le dices al Señor, mira Dios, tú sabes todo lo que yo necesito? Pero quiero decirte que te quiero agradecer en este día. Presta, toma prestada la oración de Abacut, aunque el higuera no florezca y el apide haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento y la paca sea quitada de los corrales. Con todo y eso, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Si Abacuti estuviera presente con nosotros, pastora, estoy seguro que hubiera dicho, aunque he perdido el trabajo, aunque me están dando una miseria en el desempleo, aunque mi nevera está vacía, aunque me siento enfermo de esta mortal plaga, con todo y eso, yo voy a adorar al Dios de mi salvación. Adora al Señor. Mira, te doy 30 segundos para que adores al Señor, y le des gracias a Dios, que le digas que Él ha sido bueno contigo. Solo mira a tus hijos, solo mira a tu pareja, solo mira a tu habitación, solo mira a tu vestido, solo mira lo que comiste en este día. Creo que eso es el motivo para darle gloria, alabanzas al Señor. Aleluya, te adoramos. Ahora Pablo le dice a ellos, si oramos, suplicamos, rogamos y damos acción de gracia, Dios nos puede contestar las peticiones. Y mira lo que dice el verso 7, y ya comienzo a cerrar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras, tú ruegas, tú clamas, y agradeces a Dios, inmediatamente la paz toma control. Si no lo sabías, oración se convierte en paz. Si tú aprendes a orar en medio de la tormenta, estarás tranquilo. Si tú aprendes a confiar en el Señor, en medio de la dificultad, Dios va a guardar tu corazón. Cuando Dios guarda tu corazón, Dios guarda tus pensamientos. Mi hijo Andrés, que también es pastor, hoy me mandó una información que me revolcó la mente. El famoso luchador, Paul Hogarth, le preguntaron que él opinaba de este COVID-19, de esta pandemia. Y él dijo, se está perdiendo tiempo en buscar una vacuna, en buscar ventiladores, en comprar máscaras, en tratar de ayudar a los primeros rescatistas y socorristas. lo que nosotros necesitamos es a Jesús. Y él dijo, lo curioso de esta pandemia es que ha cerrado las iglesias. ¿Y saben por qué? Dice él, que se cerraron las iglesias. Porque gente como tú, que no iba a los cultos, que no asistían a los templos, que perdían el tiempo en otras cosas, sin visitar la iglesia. Hoy quisieran que las iglesias estuvieran abiertas. Decía Paul Hogarth, lo que necesitamos en este tiempo es buscar de Jesús, clamar a Jesús y tener la paz de Jesús. Te hablo a ti, amigo, que me escuchas. Si me regalas dos minutos, te lo agradezco. Tengo que decirte que los pensamientos tuyos, cuando son controlados por Dios, te llevan a pensar en cosas diferentes. El apóstol Pablo dijo, llevando cautivo todos los pensamientos al poder de Cristo. O sea, toma esos pensamientos negativos. Eso que piensas en la noche, de que te vas a morir, de que no sabes cómo hacerlo, llévalo cautivo. A la autoridad y obediencia de Cristo. Y todo va a cambiar. Cuando Pablo, pastora, le escribe a este pueblo filipense, a los ciudadanos de Filipo, Pablo le da una cátedra de lo que es confiar en Dios. No te puedes olvidar que en Filipo fue que a Pablo le dieron golpes hasta más no poder. estaba con su amigo Silas. Estuvieron encarcelados y ellos, en medio del dolor de la prueba de la lucha, levantaron oración a Dios y clamaban al Dios del cielo. Y mientras clamaban, la Biblia dice que los demás para eso les escuchaban. pero a la medianoche el lugar tembló, las cadenas se cayeron de sus manos y ellos fueron liberados por el poder del Dios eterno. Ahora, cuando Pablo le dice a ellos, ustedes, aprendan a rogar y a clamar. clamen al Señor que Él guardará su corazón y Él va a guardar sus pensamientos. Los filipenses lo entendían porque sabían que Pablo lo había experimentado. hoy estamos en medio de esta situación. Te quiero decir algo. La medianoche está a punto de llegar. El sacudimiento está a punto de acontecer. Y el Dios que salvó a Pablo y a Silas está presto a salvarte a ti y darte la paz que ellos sentían. Cuando usted lee el pasaje en Hechos 16, usted no puede comprender cómo dos hombres adoloridos, golpeados, lastimados, atropellados, podían levantar sus manos al Señor. Si fuera yo con algún hermano de la iglesia, con Nelson o quizás con Carlos o quizás con Fernando, si fuera yo con Ricky o quizás con Steve, cualquiera de los hermanos que nos entran a golpes, a lo mejor a medianoche yo le hubiera dicho la cosa está fea, mañana temprano nos van a ejecutar. pero ellos decidieron creer al Señor. Por eso Pablo dijo y concluyo por nada estéis afanoso si no más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. solo Dios te puede dar la paz que necesitas en estos días. Por favor suelte esos pensamientos negativos deja de ver tantas noticias y la media hora que vas a gastar con WPIS o con CBX o con Fax o ABC utilízala rogando al Señor para que te dé paz habla paz y si hay alguien que te llama a robarte la paz no le contestes si hay alguien que te llama para decirte a ti mira esto está pasando cuérgale tú no estás obligado a escucharle porque no mejor llenas tu mente de los pensamientos de Dios dijo el apóstol todo lo puro todo lo honesto todo lo que es de buen nombre en esto pensar esos son los pensamientos que Dios nos da cuando tenemos paz y un corazón guardado por el Señor mi corazón no está en las manos de mi esposa ni tampoco está depositado en las manos de mis hijos o nietos no está depositado en los miembros de Juan 8 7 o quizás mis compañeros ministros mi corazón está depositado en las manos del Señor y no creo que haya mejores manos para cuidarme y mantenerme en paz con seguridad de que si Él está conmigo nada ni nadie me pueda apartar de su amor vamos a orar pastora amantísimo Padre celestial que queríamos Señor amado en esta hora buen Dios buen Rey que seas tu Señor Padre que sea tu Señor Padre vivir en paz Señor amado declaramos paz sobre tu pueblo declaramos paz sobre tu pueblo y danos un corazón Padre Santo derrama un espíritu de adoración sobre tu pueblo que te adoren en espíritu y en verdad dan un espíritu de oración a tu pueblo que sientan esa necesidad en tu vida en tu mano oh Padre Santo levántalo Señor amado todo letal espiritual salga toda flojera salga ay danos oración danos luego danos súplica danos que valentamiento Señor amado no solamente en los momentos buenos sino también en los momentos malos Señor tú te glorificas Señor oh tú te pases en medio de la alabanza de tu pueblo Señor amado ayúdanos a confiar Padre Santo plenamente guarda nuestro corazón guarda el corazón de tu pueblo ahora mismo Señor amado Padre Santo reprendemos todo el espíritu de ansiedad de pánico de miedo de temor ay Dios mío sácalo llena la mente llena la mente la mente de gloria la mente de padecencia la mente de tus palabras que sea tu Dios Padre poniendo esa necesidad de buscar tu nosotros Señor en todo momento Padre que no perdamos el tiempo Señor en cosas vales en todo momento Señor que aprendemos a confiar en ti Señor amado tú eres el que suple toda nuestra necesidad Señor amado Padre Santo dale paz a tu pueblo dale seguridad ahora mismo que han perdido las esperanzas Señor amado cubre nuestro corazón con tu sangre y amado Padre eterno en el nombre poderoso de Jesús y te damos la obra la gloria el poder y la alabanza con Dios el Rey te lo pedimos en Jesús amén y amén confía en Dios y Dios lo hará no podemos terminar sin hacer una oración por aquellos que están convaleciendo aquellos que están enfermos aquellos que están en hospitales aquellos que han perdido un familiar muy cercano a nuestras vidas muy cercano a nuestras familias hemos visto la muerte tocar hoy el hermano Fernando me avisó que dos vecinos y una prima tres personas en el mismo edificio fallecieron de esta terrible plaga y yo sé que si clamamos al Señor si tu oración y la mía se unen a las oraciones de los millones que están clamando un día Dios va a intervenir pero mientras llega ese día que Dios escuche nuestro clamor porque sabemos que si el pueblo de Dios se humilla y si confesamos nuestros pecados y nos volvemos de nuestros malos caminos el Señor nos va a llevar a otro nivel y Dios se encargará de sanar la tierra perdonando nuestras iniquidades Padre nuestro que estás en los cielos en esta noche me uno al clamor de tu pueblo ahora en este día por cada enfermo por esa curva que no baja por ese tope que no llega Señor te pedimos que intervengas tú no te dejas llevar por las noticias y a ti nada te sorprende porque tú estás en el futuro todo esto tú no sabías pero también sabes cuando todo esto se va a calmar ya tú le pusiste el día de caducación al coronavirus al COVID-19 a esta plaga maléfica y tú sabes hasta cuando todo esto va a acontecer pero mientras llega ese día yo oro por todos los que están enfermos devuélvele la fortaleza a los pulmones elimina todo virus que está provocando estos problemas pulmonares te pido buen Dios en el nombre de Jesús que tú comiences a soplar el oxígeno del cielo el que soplaste sobre el primer ser viviente viviente cuando siguiendo barro le diste vida te pido Señor que toda complicación de este virus desaparezca en aquellos que están compareciendo oramos por cada enfermo clamamos Señor para que tú lo sanes clamamos Señor por los médicos las enfermeras los paramédicos los primeros socorristas oramos por los bomberos los policías los soldados los camioneros todos aquellos que están manteniendo Señor su lugar en las primeras filas peleando este enemigo invisible te pido Dios que los ayudes oramos por cada presidente por cada nación afectada oramos Señor por el mundo entero suplicamos Señor que tu bondad esté con nosotros por favor ayúdanos que queremos ya que esto termine pero mientras eso sucede dale paz a la tierra guarda los corazones de tus hijos y los que no te conocen dale la oportunidad de conocerte en este periodo tan atroz traigo Señor que extiendas tu mano y que contestes esta simple oración que estamos haciendo en el nombre de Jesús te decimos amén y amén porque tú eres el Dios que sí sabes contestar la petición de tu pueblo gracias te damos Señor a los amigos mil gracias por estar ahí bendiciones por haber dado de ese hermoso tiempo suyo a estos dos simples servidores del Señor gracias por tenernos en cuenta gracias por escucharnos le doy gracias a los que me han hecho su pastor en este periodo crítico le doy gracias a todos aquellos que me han escrito dándome testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo gracias porque en este periodo somos Juan 8 7 se han acabado los concilios se cayeron las barreras de que yo soy pentecostal y tú eres bautista ahora todos somos siervos del Señor clamando por la misma petición y creyéndole al Señor les amamos les queremos y a cada uno de los hermanos de Juan 8 7 gracias por conectarse les amamos mucho a todos y siempre recuerden que los tenemos en el corazón y ya estoy listo para volver a la iglesia a adorar aleluya bendiciones perdones perdones